hola amigos pues aquí estamos nosotros con otro vídeo más pues como miren ahí va la comadrona bien mojadita pues hoy nos tocó debajo de la lluvia venirle a dejar unas bolsitas de agua pura a la señora por el motivo de que ustedes pudieron ver en otro vídeo que ella no tiene agua pura por acá pues entonces hoy nos encontramos un poquito debajo del agua pero ahí vamos como pueden ver aquí andamos debajo de lo que es la lluvia todavía pues hoy nos tocó un poquito duro pero nada difícil que no podamos hacer hoy hasta bebé se mojó permiso pues como pueden ver ahorita ya llegamos a lo que es acá lo que es la casa bueno pues aquí ya llegamos va pues aquí le traíamos agua pura como usted nos dijo en el vídeo anterior pues que no es que no tenía agua entonces aquí le trajimos de pasada vaya esto lo que me lo perdí a ver que se mojaron porque está llovinando están bien mojadas sí ajá bien mojadas y por ahí por el reparo nos cayó el agua tenía bien recia el agua muy bien amigos como se nos cuenta que en el video anterior la doñita dijo que no tenía agua y a ella como está así pues malita pues como que le hace un poco difícil va a caminar hacia donde está el agua y por acá por donde está lejos el agua o está cerca pero la bomba no regresa al agua si pues no está bien cuando está lloviendo nos recibe mejor para bañar y si no yo no me baño ay santo Dios si yo me la bendiga verdad que se mojaron usted va por ese de venir me da mi agüita pues ahí como yo digo va a que lo poco que Dios me está bendiciendo pues así yo también estoy compartiendo con ella porque yo también como yo digo yo soy de una familia también humilde verdad y con lo poco que Dios me bendice pues yo comparto con ella entonces fíjese que hablando de ese tema yo le pedí apoyo a otro canal que es el verde es Edgar Edgar se llama él verdad y él dice que como yo le dije verdad que yo necesitaba un apoyo para apoyar a la doñita acá para poderla llevar al hospital a ver que le dicen verdad si es alguna infección urinaria o a ver que está pasando porque como ella me comentaba que usted no se ha hecho papanico no ahorita no me he hecho entonces este en eso estoy yo pues y le pedí apoyo al verde con eso del transporte porque como yo digo en moto no la puedo llevar si pues no se puede subir por su y el carro tiene que ser pequeño para que yo pueda si pues es una camionetilla entonces el verde sin dudar me dijo está bien comadrona me dijo yo la apoyo con el transporte como yo le dije a él yo le voy a echar gasolina a la camionetilla elegió para que él nos haga el favor pues de llevarnos y él no se negó él me dijo está bien en cuanto nomás ustedes pónganse de acuerdo me dijo entonces yo les voy a hacer el favor de llevarlas me dijo el verde entonces que Dios bendiga también al verde verdad por no negarse verdad como yo digo si un transporte sirve porque hay muchas necesidades pues a todo eso que uno paga camioneta como que es muy tardado entonces y en moto en moto tampoco entonces ahí Yuri me acompaña que también viene bien mojadita hola amigos bendiciones para cada uno de los que van a ver este contenido pues aquí con todo el corazón venimos a dejarle eso no importa que nos cayó la lluvia pero aquí aquí estamos dijo les agradezco mucho verdad porque me amante a Dios y a ustedes verdad por el refuerzo y la voluntad que tienen de apoyar yo me la sentí a la comadrona y con el dinerito que le dije ayer que fue yo compré unas pastillas que bueno pero sí pero pongamos que a mí las pastillas son pasajeras así mañana tiene que ser la medicina dedicada para la enfermedad adecuada para la enfermedad vaya pues por ese pues por ese motivo pienso yo que si es necesario que la vea un doctor claro así me dijeron a mi médico para que ella me den la medicina pero como digo yo verdad que como voy a ir a un médico no tengo dinero para ir y no tengo dinero para comprar la medicina que sea la cosa entonces ahí siempre el cambio el que tiene voluntad Dios toque sus corazones y que me apoyen verdad que sea vaya mire y yo mucho más les voy a multiplicar así es así es exacto y por eso no puedo ir porque no puedo caminar no tengo como ir cuesta cuesta es una vida así muy difícil sí exacto Dios me la bendiga verdad que yo la conocía este por el canal me la bendiga y si miro que usted tiene amor para las personas sí porque imagínense como yo digo va con lo poquito que Dios me bendice entonces yo me acuerdo de usted y luego cuando yo tengo un sentadito pues yo vengo acá con usted y yo aparto pues yo digo esto es mío y esto es para doña Enriqueta ya se me quedó el nombre sí es que ella pues me llamó por teléfono el día de ayer porque yo no le conocía el nombre porque la primera vez que le subí video verdad les sacamos el contenido no sabían cómo era si yo le dije cómo es su nombre entonces sí se me quedó rápido que ustedes se inquietan entonces yo digo conforme yo voy ganando mis centavos como yo digo verdad me salen partos por ahí pues yo digo esto es para mi comida y esto voy a partar para doña Enriqueta y cuando ayer con lo que usted me dejó yo la ventaja yo compré mis pastillas y mis palitos que bueno todavía tengo mis panes para hacer ah bueno que sea algo verdad como yo digo no es una gran cosa pero de lo poco que yo tengo yo comparto con usted yo le digo que solo medicina compré porque no puedo morir nada compré mi comidita y pan para ver siempre para usted para el consumo no tenga pena si ya andamos pero no tenga pena usted porque nosotros así somos lo hacemos de todo corazón Dios sabe que de todo corazón lo hacemos mis hijas me acompañan ella es mi hija es la que está atrás de cámara también es mi hija yo me llamo Yuri y mi hermana menor se llama Gladys le estaba contando yo a ella usted me quiere llevar para allá pues yo no me hay o en otra casa si ya como yo le dije en el anterior video va porque si ella se anima a irse conmigo pues yo me la llevo yo allá la cuido de lo que yo como usted también pero como yo digo va es un poco difícil no se haya no se haya no se haya no salía al baño y todo no se haya igual hasta como estoy aquí en que no abandonar si no se haya como ella se pone alegre cuando nosotros vivimos empecé así como yo mamá madre la vez pasada que me operaron y a mí me operaron de la vesícula y mi madre me quería cuidar en la casa no le dije yo aunque sea poco a poco yo me voy mejor para mi casa me llevo mi suegra para su casa de ella dos días dormí allá no le dije a mis hijos llévenme para mi casa porque yo allá quiero estar imagínese y es que estamos cerca y mayormente que ella toda la vida ha vivido por estos lugares ella se haya no se haya pues si por aquí lo agradezco a Dios para que no se haya puesto pues ahí está su aguita para ir para ir para hacer mi café para tomar si así ya no camina usted a través de la tienda puedo yo tengo que pedir favor hasta que me lleven de la vivienda tengo que ir de aquí me agarro de la persona usted se tiene que ir sosteniendo para aguantar caminar así como yo ella con un cero sería bueno una sumuleta porque usted se detiene ella con la pena dice que no se ha bañado pero mire la agarramos tempranito usted ayer se acababa de bañar entonces nosotros solo desayunamos y nos venimos rápido entonces ella con apenas tarde todavía está con la misma ropa pero eso no se preocupe usted muy bien entonces nos vamos a alejar y siempre cuando usted piensa ir al hospital para así yo decirle me hace me hace llamar usted está disponible cuando yo le llamo así yo me alisto va para acá yo está bien entonces vamos a planear bien con el muchacho del otro canal va a estar yo yo me la bendiga y yo voy a con y entonces o sea que ella dice que le llamemos cuando nosotros vamos a salir de allá para que o avisarle un día antes pues el viaje pongámosle si sería para mañana o se le llama en la tarde doña etiqueta a tal hora vamos a llegar ya usted ya sabe a la hora como decía le dijera a las 10 de la mañana usted ya sabe que es a 10 vamos a estar llegando entonces si vamos a quedar la vamos a sacar de emergencia para el hospital va a emergencia es más que todo y el doctor le va a mandar a hacer exámenes para dejarle la medicina para dejarle la medicina adecuada pues porque ella ahorita solo toma para el dolor cualquier pastilla y no y no es igual y no es igual así es muy bien entonces así vamos a quedar nos vamos entonces para allá vamos a terminar bueno pase feliz vaya entonces nos vemos vamos mis amores nos vemos bueno pues como pueden ver ahorita ya vamos de regreso continuar nuestro camino pues ya Dios nos bendició con el agua nos refrescó si porque como yo digo voltea al bebé miren bebé como anda ahí entonces ahí anda bebé es mejor estar así con la ropa mojada porque así menos calor menos calor y cuando nos enfermemos no le quité la gorra mamá porque él está así calientito a veces cuando uno está así sudando viste que sudando salimos de la casa porque también mi hija Yuri también suda demasiado igual soy yo verdad por el calor pero gracias a Dios que ya estamos bien mojaditas así no aguantamos bueno amigos por acá vamos a dejar este contenido esperando siempre que les guste y bendiciones para cada uno de ustedes hasta el próximo video como les digo vamos a sacar de emergencia una etiqueta y no se olviden de dejar sus likes y no se olviden de dejar sus likes adiós